¿Cuántas cosas para ver en los semáforos? Estas en todas partes del mundo. Bueno, sí, pero no sé, miren los del Sinkus O'Leil son buenos. Sí, pero no están en los semáforos, te cobran entrada. Sí, te cobran y se la cobran en forma. No, aquí este hacía malabares con raquetas de tenis. Ah. Y vestido de tenista Honda Bjorn Borg con una peluca rubia, vincha. ¿Era una peluca la de Bjorn Borg? Me fui muy atrás con Borg, ¿no? Sí, sí. Sí, pero debe haber... Siempre se va muy atrás. Pero ahora no hay tenista con el pelo largo así. No, no, no se me salga del tema. El tema es el semáforo como foro artístico. Sí, señor. Sí, pero cruel, ¿eh? De una cierta cruela. Sí. Pero es un progreso. Hasta ahora el semáforo servía para que te afanaran. Por ejemplo, usted en una época tenía una lista de los recursos de los chorros para afanarte en el semáforo. ¿Cómo era que hacían, le preguntaban algo? Pero, ¿qué preguntaban antes? No recuerdo eso. Sí, usted me lo contó. Sí, usted me lo contó. Usted me mintió. No me acuerdo de eso. Que tuvieran un protocolo de... Sería en qué época... Que te echaban agua por abajo de la puerta. No, pero eso era en los departamentos. Eso es en los departamentos, señor, que le tiran cualquier cosa abajo de la puerta. Leche por ahí. Porque agua, agua es bastante común. Yo veo agua abajo de la puerta. ¿Cómo funciona eso? Sí, por ejemplo, ve leche que pasa por abajo de la puerta. Yo ni abro la puerta. ¿Y qué? Enseguida abre la puerta y se arroja en brazos del ladrón y le dice, toma todo con tu poseo. Mire. Yo me he pasado echando leche por abajo de las puertas y no me abre nadie. Agua debajo... No, usted está loco, ¿eh? No, señor, mire. Si no es una idea para los chorros. Agua debajo de la puerta es algo que, digamos, está dentro de las posibilidades cotidianas. Se puede haber derramado algo. Uno no abre la puerta. Ahora sí, ve leche. Ah, sí. Es realmente extraño. Claro, que es extraño, ¿no? Y usted enseguida va a buscar la guita y listo. ¿De dónde viene esta leche? Se pregunta uno. Claro, es una pregunta clásica. Bueno, no sé si clásica, pero sí popular. Mismo el portero también se pregunta cuando va a entrar un tipo con dos baldes llenos de leche caminando por el palier del edificio. Sí, con un palo y haciendo equilibrio los dos baldes. ¿Y a dónde va este tipo? Sí, la leche derramada es una figura... Sí, sí, sirve para llorar, por ejemplo. Sí. Es una figura que tiene una valoración social importante. Y en cuanto a la leche en los semáforos. No, todavía no se vende leche en los semáforos. Mire usted, venden varias cosas. ¿Qué venden? Cubanitos, helados. Hay, he visto que en el centro se han instalado unas máquinas de vender cosas. Sí. Por ejemplo, hay una máquina que vende melones con el mismo sistema. No, melones no. Manzana, fruta, fruta, fruta fresca. Sí, sí, fruta fresca. Sí. Usted pone una ficha... Y la máquina le expende la... Y la máquina le escupe tres duraznos. Bueno, no se los escupe. ¿Cómo hace? Usted pone durazno tres. Se agarra de a una a la fruta. ¿De a una? Porque yo esa... Y si es fruta chica, ponele frutilla. ¿Qué de a una? No, no, no tiene frutilla. La que yo vi no tenía frutilla, por eso. ¿Qué tienen? Eso me parece un acierto. Sí, bueno, lo que pasa es que no puedo decir nada. Manzana, naranja, pomelo. Para repartir fruta. No, pero ¿sabe por qué reparten fruta? Por la vida sana. Y tienen que ser además frutas esféricas. Porque la banana, ¿cómo la da usted? Ah, ¿cómo la reparte la banana? ¿Cómo le sale la banana? Usted pone la ficha, por ejemplo. Sí. Usted le tiene que golpear un cacho de atriz. Pero ¿y cómo le sale? No. Si no le sale la banana. La curvatura. Porque la banana a veces no sale, es verdad. Se traba. Se traba. Usted va de atrás y le reempuja un poco. Y si no, me dice a mí. Sí. Yo voy con la llave. Le abro la máquina y se la doy en la mano. No, señor. Además, la gracia es que la banana salga por el efecto mecánico. Pero ¿a qué venís vos? A jugar. No, bueno. No vengo a jugar, pero... La banana sale como las ponemos nosotros más o menos. Pero cada tantas fichas tenemos que ir a acomodarlas. Pero está bien. Pero ya que pusieron esa atracción. Porque ahí hay que tomarse la presión y qué sé yo. ¿Cómo tomarse la presión? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Saludables en el sentido de saludar. Sí. No, señor, de salud. A mí me encanta todo. Yo soy muy positivo. ¿Usted quién es? Sí. Yo soy una señora... Ah, soy una señora. Entonces muy positiva. Claro. Sí, positiva. Sí. A mí me gusta todo lo saludable. Estoy de acuerdo con todo. Yo salgo a caminar a la mañana. Me gustan las estaciones saludables. Como en la máquina sale una manzana y la como. La felicito. Pero llegué a la esquina. Un colectivo. ¡Bum! Aceleró. Un cartón de cigarrillo me comí en la aspirada. Me quedaron los pulmones negros. Bueno, pero... Hagamos todo saludable. Ah, usted dice... De a poco, de a poco. La señora dice que los colectivos le escupen por el cañón de escape. Claro. Un humo negro que... Un humo negro. Bueno. Gracias, señora. Sí, bueno. Pero, ¿qué quiere transporte eléctrico? Es más caro. Vamos a... Buenas tardes. Justo estaban hablando de mi especialidad. Se están usando. El transporte eléctrico. Eléctrico. ¿Usted quién es? Perdón. ¿Cómo? ¿Usted quién es? Un electricista. Bueno. El creador. ¿Del transporte eléctrico? Del transporte eléctrico en muchas ciudades. Ah, qué válvano. Muchas ciudades. Por ahora tiene un solo inconveniente el transporte eléctrico. Lentitud. Bueno, sí, es cierto. Lentitud. Por ejemplo, el ómnibus eléctrico, que está funcionando ahora en una pequeña ciudad de Bélgica. Qué poquito servicio por ahora, mundialmente. No, es una prueba piloto. Están pilotos. Bueno, ese ómnibus marcha a 1.5 kilómetros. Más lento que un ser humano. Es más lento que el barrito. Pero se trata... Es un poco más lento. ...de no cansarse. Bueno. Porque se cansa de esperar. Es una ciudad pequeña, por suerte. ¿Cuánto tiene? Mide un kilómetro y medio. Ah. Entonces vos te lo... Tiene una sola avenida. Y ahí va el... Una hora tarda de punta a punta. Y el ómnibus. Tarda una hora. El tipo se baja, lo da vuelta y... Oh, el mismo. Eléctrico. Encima tiene poca frecuencia. Gasta un poco demasiado también, ¿no? Nosotros tenemos una usina hidroeléctrica porque hay una catarata. Ah, qué bueno. Cerca de esa ciudad. Qué raro. En Bélgica no había escuchado de cataratas. Es muy raro que haya cataratas porque justamente se llaman Países Bajos. Sí. Están sumergidos. Están lanchados, ¿no? Serán fuentes para arriba. Hemos tenido que construirla trabajosamente. Sí. Bueno, y prácticamente el... Ese ómnibus gasta toda la energía de ese... Pero qué... Pero cómo puede ser. Y la gente... Hay que prender la luz, la celadera... Cuando anda el ómnibus... Sí. Se apaga la luz. El televisor se hace el chiquito. No. No, así no puede ser. Pero estamos en el principio de una nueva era. Muy mala. Bueno, sí. No, pero hay otra tecnología. El señor tiene toda la razón del mundo. Porque los combustibles tradicionales que vienen derivados de los fósiles... Sí, señor. Combustibles... De cadáveres, en una palabra. No, bueno, combustibles fósiles... Ya prácticamente se está terminando. No hay más. No, no hay más, no. Todavía queda. Yo tengo un amigo que trabaja en el Pentágono. Bueno. Ah, bueno, justamente. Estados Unidos. Sí, él sintió decir, ¿no? Porque él vende sándwiches. Ah, bueno. Él entra a las reuniones, que están los generales, están Obama por ahí, los sándwiches, los sándwiches. ¿El tipo le sirve a Obama a los sándwiches? Él escucha. Sí, sí, se queda un rato ahí. Que venda sándwiches no quiere decir que sea sordo. No, no, está bien, por supuesto. Sí, el otro día, no me acuerdo si era un general o un cabo primero. No importa. No, sí, es importante. Dijo, la verdad dice, se está terminando el petróleo. No sé si se refería al mundo en general, o ahí al Pentágono. Sí, o a una estación de servicio. O a una estufa. Bueno, no, claro. Pero tiene muchas razones la señora. Es evidente. Es toda una tecnología. Estados Unidos siempre malgastó el combustible. Sí. Todo era a motor, a V8. No, en Estados Unidos todavía hoy, nada más que como un... ¿Cómo se llama? Ese gastar, entre algunos indígenas del Norte de América, gastar para hacerse ver. Potlash. Potlash. Bueno, como una forma de potlash. Queman, se quema combustible. Derrochan el combustible. En una municipalidad, por ejemplo, los domingos, meten todo en un giganteco tanque y le prenden fuego. Pero no, señor, ¿cómo puede ser eso? Y bueno, para que vean el poder que tenemos. Bueno, eso es malo. Sí, claro. Y además genera calentamiento también de la atmósfera. Produce un calentamiento global que no sabría cómo calificar. Sí, es mucho. Pero usted se está alejando una vez más del tema central, que es el Ministerio de Cultura en los semáforos. Sí, no, el Ministerio no hace nada en los semáforos. Tengo entendido que no hace... Entonces, que renuncie mañana mismo Teresa Paró. No, pero ¿qué tiene que ver? Y no hace nada en los semáforos. Es el lugar ideal para organizar obras de teatro. No, es muy poco el tiempo. ¿Qué le dijo que es muy poco el tiempo? Para una obra. Que te agarre dos vueltas. Bueno, sí, pero se detiene el tránsito. Usted pone una obra, un clásico universal, adaptado. O un clásico argentino. Bueno, argentino. Entonces, usted... La del barranco. Sí, la del barranco, o un tal Servando Gómez, o un guapo del novecientos. Sí. Muy bien. Salud, turros de Balvanera. Una hora cuarenta. No, no. Está todo el tránsito. Usted me deja unida laboral. Toque la bocina. ¿El tránsito o la cultura? No, son dos cosas diferentes. Ah, yo si fuera Teresa Paró y contestaría la cultura. Bueno, pero... Porque si no, el otro me diría... Ah, sí que a usted le interesa el tránsito. ¿Por qué no es ministra de tránsito, entonces? No, no. Y ahí se arma una discusión. Blanco, terminá con la obra que tengo que ir a laburar. Sí, señor, pero... O si no, hacer un ciclo de obras brevísimas. Brevísimas. Sí, pero, bueno, hay que contar una obra completa en... ¿Cuánto dura un semáforo? ¿Un minuto? Un minuto. Una obra, qué sé yo, por ejemplo... Algo... Una obra clásica se puede achicar a un minuto. Sí, el conflicto, el carozo del asunto. El carozo. El carozo es una buena obra. Yo mismo escribí. Es una obra conceptual. Es también muy breve. Viene un niño con un durazno en la mano y le dice al padre, padre, ¿cuál es la parte más importante del durazno? Y el padre le contesta, hijo mío, el carozo. No, no. Y todos se hacen así como diciendo, por eso la obra, le llama el carozo. Ah, señor. Tiene una gran profundidad conceptual. Es decir, el padre le está diciendo al niño que lo importante es lo de adentro. Sí, bueno, sí. Y también la descendencia, porque en el carozo está la semilla. No, en el carozo está la semilla de otros duraznos. Claro. Y el secreto de la prolongación en el tiempo de una especie, en este caso, el ya citado durazno. Sí, bueno, ya lo entendimos, señor. Parece que no. No, pero lo explico. En lugar de estallar en aplausos, está ahí esbozando un si es no es de... No, pensé que seguía la obra. De objeción. No, si no, lo que queda una... ¿Cómo va a seguir si le dije que duraba un minuto? Si no, lo que puede pasar es lo siguiente. En un semáforo está la primera parte de la obra, a la esquina del otro... Hicimos una miniserie de trece semáforos. De trece semáforos. Esto es el tipo... En la avenida Gaona. Sí, señor. ¿En Gaona? Sí, sí. Una miniserie. Pero escúchame, yo tengo que doblar ahí... Listo, te parece que... Bueno, no, pero no puede ser. Que los largos los hacen Rivadavia, en todos los semáforos que tiene Rivadavia. No puede haber en cada... Además, por ejemplo, se cruzan las avenidas. Se le cruzan las obras. Ahí se cruzan las obras. Sí, hay una parte... Ahí está la habilidad del dramaturgo. Los mismos actores. Los mismos actores que hacen, por ejemplo, las de Barranco, cuando está el semáforo para este lado, que hacen aquí, y hacen la otra que le dije... La transversal hace otra. Y está el Servando Gómez. Ah, bueno, fintos son. Y los chicos, a veces, se pasan horas y horas cambiando de lugar y observando a los actores. Y eso está bueno para... Incluso... Bueno, no importa. ¿Son actores de renombre o son... Sí, sí, sí. ¿Son actores de renombre o sí? Principalmente Darín. No, pero Darín... Darín, en la calle. ¿En qué semáforo está Ricardo Darín? Yo no lo vi nunca. ¿En qué? ¿En qué semáforo está? ¿Nunca lo vi a Darín? ¿Cómo no lo vio nunca? ¿En una esquina y hace una obra? Está en un semáforo. Sí, pero está caracterizado, ¿eh? Especial, que es en Córdoba y Gascon. Ah, en Córdoba y Gascon. A donde se abre. Sí. En el medio, ahí donde dice, seguro, la nueva. Sí. Y se pone ahí Darín y actúa. Ah, no, no, no. Igual está caracterizado con Pelú. Ah, no lo reconocí. Actúa y te das cuenta que es Darín enseguida. ¿De dónde venís? ¿Y qué es la obra? ¿De dónde venís, dice? No, es una obra que está haciendo Darín que se llama Diálogos en la Cocina. Muy buen nombre, ¿eh? No lo había escuchado. Y llega él y dice, ¿qué hay para comer? Paja. Sí. Milanesas. Siempre lo mismo en esta casa. Milanesas, milanesas. Terminada con las milanesas. Pero, pero, vamos que arranca el semáforo. No pasó nada todavía, ¿no? No, 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 que no tiene que pasar nada. Sí, pero no está allá un poco. Usted tiene mucha fe en lo argumental, ¿no? Esto es más bien, más profundo eso. Sí, bueno, no sé. Pensaba que hay que también darle lugar a la música, no solamente a todos. Sí, bueno, pero no podemos también. También la música. Es flaco, claro. Hay música por todos lados. Entrás a un bar te pones música. En todas partes. ¿No podemos estar en silencio? No, no, no puedo. Bueno, hace más o menos 20 años que no hablo con una mujer en un bar. Pero sí, cortenla a los músicos, loco. Apaguen la música en la Argentina. Sí. De una vez y para siempre. Amar el bar. En los bares, señor. Que quiero decirle una cosa a una mina y no puedo. Hay por todo lado música. Porque no me escucha la mina. O que le baje el volumen, no sé. ¿A la mina? No, a la mina no, digo. A la música. Bueno, ¿qué otras máquinas hay en la ciudad? Bueno, está la réplica casi exacta de lo que es Cataratas de Iguazú. Ah, sí, la vi en el centro. ¿Qué ven en agua? Pero es una pantalla. No, eso es un monumento, el monumento a las Cataratas de Iguazú. ¿Cataratas de Iguazú? ¿O no? No, ¿dónde está el monumento a las Cataratas? Está en la Avenida de Mayo. Ahí en la Avenida de Mayo, ¿no? Es el monumento a las Cataratas. No, eso de Avenida de Mayo, como dice usted, es una pantalla que usted... Un simulador de Cataratas. Ah. La gente que no puede... ¿No será que las Cataratas de Iguazú son un simulador? No, señor. ¿O son de verdad? Son de verdad. Yo tenía un velador que parecía... Están bien, las Cataratas, pero me parece que eran de Niágara. Ah, eso es de Niágara. Yo me despertaba y veía las Cataratas de Niágara y me pegaba cada susto. No, eso sí. Había otro con un tren. Sí. Un tren venía... Y vos estabas durmiendo y estabas... ¡No! Qué linda decoración tenía. Es verdad, ¿eh? Es que es muy importante la decoración para que la persona, por ejemplo, la mujer... Sí. Tu amada, disculpad que te tuteis... No, está bien, Alejandro. Viene a tu casa que encuentre que la decoración tiene que ver con el hombre que ha elegido. Usted dice que... Aunque sea por ese rato. Usted dice que la casa hable por uno. Hable por uno. Por ejemplo, que usted le pone un micrófono. Sí. O un parlante que hable por uno. No, pero no en ese sentido. Usted sube con la mina y aparece su propia voz, pero grabada. Mire qué detalle, ¿eh? Está subiendo con la mina para arriba. Sí. Y se oye un parlante que dice con su voz... Gracias por venir a mi casa. No. ¡Qué horrible, señor! Estoy encantado de recibirte. Y usted, si la mina no me da, usted le hace... ¿Pero qué? Y te digo que... ¿Qué? ¿La casa de gran hermano? Es elegancia. No. La casa habla por uno. Sí, no, no. Es en un sentido metáforo que habla la casa. Por ejemplo, un músico. Aparece un póster de Luis Armstrong. Aparece una guitarra colgada. Ah, sí. Aparece un velador con una trompeta. Una maraca. En la casa de... Una maraca en el baño. O a la persona que le gustan los deportes. Aparece un póster de futbolista. Ah, una pelota. Un auto de Fórmula 1. ¿Pero usted se expresa colgando todo lo que es? ¿Uno se expresa así? Sí, sí, sí. Ya vuelvo en un rato. A mí me gustaría comprar... Ya que esta charla cambia de tema cada cinco minutos. Artículos mecánicos de seducción, así. Artículos mecánicos de seducción. Aclare un poco porque le voy a traer uno. Uno que tengo acá. No, no, esto no. Guárdelo. Me refiero a esto. Usted se sienta en el sillón. Aprieta un botón. Una pantalla. Eso va. Aparece usted desnudo bañándose. Es muy anticipatorio eso. Y si la mera lo mera... Usted le hace. No es un poco... Mientras se oye su voz que dice... Te damos la bienvenida. Por favor, qué mal gusto. Me parece que esa se va a sentir... Se ahorra. Los aparatos... Ahora, usted por ahí a lo mejor no tiene... Qué sé yo. A mí me... Sí, es un poco violento. Es un poco corto de genio. Sí, pero... Y deja que la casa lo haga todo por usted. Todo lo que dice. A mí me... Yo puedo hablar de temas superfluos. Cualquier cosa. Qué tiempo, qué calor, qué frío. Esta calle a dónde va. Pero cuando llega el tema... ¿Te querés casar conmigo? El carozo. Ahí ya se va hablando de otra cosa. Claro, empiezo a decir... Al final nos ganó Alemania en la final. Sí, sí. Mundial. Yo estaba... Me hice una mala sangre ese día. Sí. Porque, ¿cómo definen? Se necesita una ayuda ahí. Claro. O sea, ahí prende y toca un botón, una pantalla. Sí. Sí, pero es un poco violento me parece, ¿no? Ay, sí. Y hay una cama. Y aparece una cama. Automática. Adelante del sillón. Está en el sillón con la mina. Baja una cama. Baja una cama enfrente de usted. Del techo. Y una voz. ¿Querés pasar a la cama? No. Eso es horrible, señor. Eso es horrible, es extraordinario. Hemos resuelto el problema de los tímidos para siempre. No, señor. Se lo digo como mujer, me parece espantoso. ¿Usted es mujer? Sí, señor. Ah, como la ve con el pelo tan corto. ¿Querés pasar a la cama? No. Te damos la bienvenida a esta casa. Tanto la silla como el baño están a tu disposición. No, señor. Firmado, el dueño. Estoy esperando a que corte el semáforo, si me permite. Ah, bueno. Un momento. ¿Un litro de leche? ¿Un litro de leche?